¿Alguna vez has querido crear contenido para YouTube pero no tienes manera de grabar tu voz con calidad? Ya sea porque, por ejemplo, no tienes un micro o directamente es porque eres tímido. Pues no te preocupes, querido usuario desconocido. Con el profesor Saitama aprenderás a cómo pasar texto a voz y que no suene robótico, además en cualquier acento. ¡Qué agradable sujeto! Ah, y cómo no, gratis. En este canal ya sabes que no gastamos dinero y si lo podemos hacer en un clic, mejor que con dos. El programa que utilizaremos, bueno programa, es una web donde podemos editar vídeos además de crear nuestro audio, se llama Clipchamp. Ya he hablado de este potente editor gratis y online, por lo que si encima tu PC tiene pocos recursos, podrás utilizarlo sin problema. En la caja de descripción dejaré el enlace para el editor online. Si quieres saber cómo funciona, te dejo por aquí también un vídeo donde explico cómo poder editar de forma fácil y con pocos recursos. Bien, una vez que estamos con la sesión iniciada, simplemente le daremos a crear nuevo vídeo y una vez que entramos al editor, debemos marcar la opción de grabar y crear. Dentro de esta pantalla, nos aparecerán cuatro opciones. Pantalla y cámara, por si por ejemplo quieres grabar un gameplay, grabación de la cámara, grabación de pantalla y la opción que nos interesa, pasar de texto a voz. Una vez que hemos pulsado en la opción de texto a voz, nos aparece esta sencilla interfaz. Por ejemplo, si buscas el idioma español, pues tenemos una gran variedad de acentos. Una cosa a destacar es que no en todos los idiomas con acentos tenemos la misma cantidad de voces. Por ejemplo, si escogemos español de México, dispondremos de todas estas voces, tanto masculinas como femeninas, pero si elegimos español de España, simplemente tenemos a Álvaro y a Elvira. Pero con esto ya vamos tirando. Aquí abajo tendremos la velocidad en la que va a hablar la voz y básicamente aquí el texto que vamos a poner. Yo voy a sacar un texto de mi página web en la que precisamente explico cómo pasar de texto a voz en este programa. Lo que voy a hacer es copiar esto para ver cómo queda. Vamos a reproducirlo. Si le damos a previsualizar, vamos a escuchar cómo el programa interpreta nuestro texto. Ahora, simplemente debemos elegir qué idioma queremos, el tipo de voz, si es masculina o femenina, el tipo de velocidad de la voz, lenta, normal y rápida, y por último introducir el texto que queremos pasar. Si, por ejemplo, lo quiero acelerar un poquito, vuelvo a hacer un previo y a ver cómo queda. Ahora, simplemente debemos elegir qué idioma queremos, el tipo de voz, si es masculina o femenina. Pues ahora vamos a ver cómo queda con otro acento. Vamos a hacer un par de pruebas. Ahora, simplemente debemos elegir qué idioma queremos, el tipo de voz, si es masculina o femenina. Bien, una vez que nos ha convencido cómo queda el audio previo, le daremos a guardar en multimedia. De esta manera, nos graba el archivo, aquí en la zona de materiales. Ahora, podemos arrastrarlo a la línea de tiempo. Pues ahora, con este programa gratuito, en el que puedes editar vídeos con pocos recursos y además puedes pasar el texto a voz en diferentes idiomas y de forma no robótica, tienes la opción para editar cualquier vídeo, incluso si eres tímido. Espero que te haya servido y hasta la próxima. Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda que no cuesta nada para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!